Por culpa de los aviones Con churros en la mezquita Porque soy de Torrejón Te espero donde el lago Debajo del reloj Ponte el traje de peña Pa' pegarnos el fiestón La chastil, los pifostios Con matílico y purún Arapajo es fa comidas Cuasi guapos y copón Píllale din rojo Y firma en mi pantalón Y mañana a la piscina A pasar el resacón Porque soy de Torrejón Parque de Cataluña Las fronteras, veredillas La solana, los cuncales Y la mancha amarilla Barrio del Castillo La Tarduela, Torrepista Los parques de Granada De Florencia o de Murguía La calle de Medio Y la Plaza Mayor Todos tienen bares Pa' pillarte un cebollón Porque soy De Torrejón He pillado cacho Esto se pone serio Antes con el coche Te ibas al cementerio Ahora han jodido A toda la tropa Pues donde antes se follaba Ahora está el Parti Europa Esta es la ciudad Donde he crecido yo Y si no te gusta Pues apaga y vámonos Porque soy De Torrejón De Torrejón De Torrejón De Torrejón